saludos en esta clase vamos a empezar con el estudio de la dinámica de un cuerpo rígido vamos a explicar un poco la definición en física y luego vamos a ver los tipos de movimiento que puede tener el cuerpo rígido y finalmente vamos a estudiar algunas propiedades en la siguiente clase vamos a ver entonces algunas esquemas para el cálculo de lo que se denomina momento de inercia ok si bien esto de cuerpo rígido la idea de cuerpo es a lo mejor algo intuitivo para nosotros el sistema pero esta parte de rígido generalmente se puede asociar con algo duro algo que cuando se golpea no le pasa nada sino que puede infligir daño etcétera bueno esa idea tiene un poco que ver con lo que vamos a tratar acá sin embargo aquí vamos a cuantificar si a darle un un sentido un poco más estricto y tal vez desde algún punto de vista va a ser humano más más restrictivo entonces el cuerpo rígido acá en esta clase lo vamos a definir en términos de lo que ya conocemos que es un sistema de partículas entonces para nosotros acá un cuerpo rígido va a ser un sistema de partículas con una característica con la característica que lo define que es que mantiene su forma este sistema de partículas pudiera constar de una distribución discreta de partículas o pudiera ser una distribución continua ok ya hemos visto eso ahora esto de mantener su forma vamos a cuantificarlo acá pensando en términos de las partes que componen el sistema si es un sistema discreto entonces está compuesto por partículas que se diferencian bien una de la otra y si es un sistema continuo entonces van a haber partes del sistema donde hay elementos del cuerpo y la forma de asegurar que su forma se mantiene es que se ubican todos los pares de partículas que conforman el sistema y las distancias entre estos pares de partículas tienen que ser constantes de esa manera se asegura que la forma del cuerpo es constante y por lo tanto por definición va a ser un cuerpo rígido bien en el cuerpo rígido vamos a distinguir dos tipos de movimientos puros por decirlo así adoptar el de traslación puro y el de rotación puro en el de traslación puro las trayectorias van a ser todas igual la trayectoria de las partículas o de las partes que componen el sistema van a ser todas iguales pero trasladadas unas a otras y en el caso de la rotación pura las trayectorias van a ser circulares con el centro de las circunferencias en los en el eje de rotación y en general el movimiento va a ser una una combinación de la traslación pura con la rotación pura vamos a ver esta parte de una manera un poco más visual si utilizando esto vamos a considerar un sistema compuesto por tres partículas sistema muy simple pero que nos sirve para nos sirve para ilustrar si el sistema está trasladándose sin rotar entonces si si descubrimos el movimiento de una partícula que está describiendo por ejemplo una trayectoria es decir vamos a conocer la posición y la velocidad a cada instante de esta trayectoria por ejemplo digamos que es de esta forma la trayectoria que está describiendo esta partícula entonces el resto de las partículas en este caso estas dos que quedan por acá van a describir el mismo movimiento pero trasladado entonces digamos que la partícula las dos partículas que restan van a tener esta van a describir esta misma trayectoria con la misma característica igual igual a cada instante van a tener respecto a los puntos iniciales van a tener la misma posición y la misma velocidad fíjense que esto esta trayectoria es igual a éste y igual a ésta son idénticas salvo que están trasladadas si el movimiento fuera de rotación pura sí entonces vamos a considerar otra vez un sistema compuesto por tres partículas y vamos a ubicar un eje de rotación saliendo del plano en este caso de la pantalla si aquí no se va a ver el eje todavía porque el eje está saliendo y lo que vemos solamente un punto esta marquita que está acá representa para nosotros un punto si las partículas están rotando alrededor del eje este entonces sus trayectorias van a ser circulares van a ser digamos así como éste y con el centro de estas circunferencias justo en el eje de rotación si estas partículas estuvieran en el mismo plano digamos por ejemplo en el plano del de la pantalla entonces está esta partícula si iban a tener iban a tener trayectorias sobre también el mismo plano no hay alternativa en general la situación no es esa sino que si lo vemos desde otro punto de vista por ejemplo acá si las partículas están ubicadas en cualquier punto en puntos en el espacio que no comparten el mismo plano entonces las circunferencias van a estar tal cual se ven por allí ok bueno seguimos vamos a ver acá fíjense la el estudio de la traslación del del cuerpo rígido se puede utilizar se puede hacer utilizando el hecho de que las trayectorias son las mismas si son iguales pero están trasladadas de manera que si encontráramos la trayectoria de una partícula asociada o de un punto asociado al cuerpo ya simplemente tendríamos que trasladarla para encontrar el resto de las trayectorias y fíjense que nosotros contamos ya con una ecuación que nos rige el movimiento del centro de masa de tal manera que si yo multiplico la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa me va a dar la fuerza total externa esto es como la general la generalización de la segunda ley de newton si cuando la masa es constante para un sistema de partículas de manera que si yo conozco la dinámica del centro de masa trasladándola a cada una de las cada una de las partículas tengo la el movimiento del de traslación del cuerpo rígido y esta técnica se es idéntica a la técnica que se usa para el estudio de la dinámica de una partícula y eso ya se ha estudiado anteriormente lo que nos va a lo que vamos a estudiar nosotros en este capítulo va a ser el movimiento de rotación del cuerpo rígido y para ello vamos a utilizar esta expresión de acá si esto en el caso de que el eje de rotación esté fijo a un sistema de referencia inercial esta ecuación que aparece acá lo que nos dicen es lo que nos dice es que la variación del momento angular del sistema de partículas respecto al tiempo es igual al torque total externo aplicado al sistema ambos ambas propiedades el momento angular bueno está el momento angular y el torque tiene que estar medido desde un mismo punto aquí repito esto para un sistema de referencia cuando el eje de rotación está fijo a un sistema de referencia inercial esto es lo que se utiliza para estudiar el movimiento de rotación en un puede ser también que el sistema de referencia el cuerpo si esté girando en torno a un eje que no esté fijo a un sistema de referencia inercial pero que esté pasando por el centro de masa en ese caso la ecuación que vamos a usar es esta de acá es decir aquí lo que nos está estableciendo lo que nos está estableciendo esta ecuación es que la variación del momento angular interno es respecto al tiempo es igual al torque total externo sí pero respecto al centro de masa está bien repito esto cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa independientemente de que este esté fijo o no a un sistema de referencia inercial seguimos vamos a estudiar ahora el momento angular del cuerpo rígido y vamos a encontrar una propiedad del cuerpo rígido en relación al eje de rotación entonces igual que que se estudiaba anteriormente que se venía estudiando es lógico pensar que el momento angular total de un sistema de partículas de un sistema de partículas perdón va a ser la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas que conforman el sistema bueno como esto es cierto las componentes x y z del momento angular total va a ser igual a la suma de las componentes y en la los ejes correspondientes de cada una de las partículas particularmente nos interesa lo que hemos llamado aquí lz que va a ser la componente del momento angular total si respecto a el eje de rotación piense que el eje de rotación lo estoy llamando es para hacer notar que es un eje de rotación pero hemos colocado el eje z haciéndolo coincidir con el eje de tal manera que esta componente está a lo largo del eje de rotación que se llama lz y así lo tenemos entonces la el eje es el momento la componente perdón del momento angular total del sistema de partículas respecto al eje de rotación lz va a ser la suma de los momentos angulares del de cada una de las partículas si a lo largo del eje z vamos a ver esto también utilizando vamos a pasar luego a estudiar estas ecuaciones pero vamos a ver esto también a ver de dónde sale cada 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 parte de este dibujo si lo vamos a usar por acá ok digamos que tenemos un sistema de partículas de una forma arbitraria esto no tiene que ser una pelota no tiene no tiene ninguna esto quiere representar una forma arbitraria sin ninguna regularidad en particular está bien bueno digamos que tenemos este sistema esto que está aquí representa para mí un sistema de partículas que puede ser esto esto que está aquí pudiera ser por ejemplo la la una superficie cerrada donde se encuentra un conjunto de partículas que conforman el sistema o pudiera ser la superficie de una distribución de materia continua una distribución continua de materia está bien entonces vamos a optar por la aplicación vamos a hacerla suponiendo que esto consta de un sistema discreto de de materia si donde las partículas se pueden diferenciar claramente una a la otra y yo voy a ubicar una partícula cualquiera no todas las partículas la voy a colocar aquí sino una partícula que vamos a llamar digamos y está bien está bien y que está ubicado en alguna parte de las otras pueden estar por allá pero me interesa por ahora una genérica la deducción que vamos a colocar aquí para el sistema discreto discreto pero es válido también para el sistema continuo en esa en esta parte esta partícula y va a tener una masa M sub i vamos a hacer una cosa yo voy a bueno todavía no dentro de poco voy a quitar de la vista la superficie que estoy haciendo mención que digamos que está este sistema lo vamos a poner a rotar alrededor de un eje que por ahora lo voy a llamar E pero que también para efectos de cálculo lo voy a llamar Z haciéndolo coincidir con el nombre del eje cartesiano Z entonces lo puedo referirme al eje E o al eje Z vamos ahora sí a a quitar esto de acá un momento y por ahora vamos a tener una de las partículas así genéricas del sistema y al eje de rotación al eje de rotación como le estoy diciendo también lo vamos a llamar eje Z bien ok si esa está girando vamos a hacer una cosa para evitar que se cargue mucho el dibujo vamos a tratar de colocar lo mínimo necesario bien como les decía si este eje está rotando podemos decir que está en lo que fija la el vector asociado a esa rotación va a ser su velocidad angular omega esta es una W no no he podido colocar una omega allí pero bueno esta W me recuerda bastante a la omega entonces el cuerpo como un todo está girando con una velocidad angular omega vamos a colocarlo aquí vamos a hacerlo girar un poco digamos que esto estaría estuviera girando vamos a ver si aquí si lo hacemos girar esto estaría girando de esta manera está bien y bueno bueno eso sería lo que representa esta velocidad angular movimiento de rotación a lo largo de el eje que estamos llamando E o también E por supuesto que si este esta partícula que está acá al igual que las otras que conforman el sistema está rotando alrededor de este eje su trayectoria va a ser una circunferencia fíjense perpendicular a este eje de rotación está bien y por supuesto perpendicular a omega porque está sobre el eje si esto en algún momento me voy a referir a voy a decir que este eje de rotación va a ser vertical si esto fuera así el plano donde descansa la trayectoria va a ser horizontal si porque así es más como que fuera más fácil de ubicar que este eje es perpendicular a este lo horizontal es perpendicular a lo vertical aunque esto no tiene que ser así esto lo puedo ubicar como yo quiero y mantiene siempre la propiedad de que el plano donde está la circunferencia es perpendicular a este eje ok hay otra cosa que hay que decir este eje de rotación no es un segmento de recta es todo una recta orientada que se extiende en el sentido en los dos sentidos hacia allá hacia acá tiene una extensión infinita entonces en alguna parte de ese eje yo voy a colocar un observador que voy a llamar O respecto a ese observador O la partícula va a tener una posición la partícula I va a tener una posición que voy a llamar RI está bien y fíjense que la circunferencia que está describiendo la partícula en su trayectoria va a tener un radio que va a ser lo vamos a llamar RI está bien y por supuesto fíjense lo que estoy diciendo esto que está acá es perpendicular a esto de manera que este segmento que va desde acá hasta acá con este otro segmento y con este otro segmento vamos a ver eso forma un triángulo rectángulo está bien siendo si yo coloco me hago referencia a este ángulo de acá esto va a representar el cateto opuesto y esto que está acá la hipotenusa ok seguimos aquí la velocidad de la partícula siempre va a ser tangente a la trayectoria de manera que la velocidad estaría algo así como esto está bien como nosotros estamos interesados en el momento angular total del sistema tenemos que calcular primero el momento angular de la partícula I y recordamos que el momento angular de una partícula es el producto de su posición por cruz como la multiplicación escolar de su posición cruz su momentum y si esto tiene velocidad y si esto tiene velocidad y la masa que teníamos que tenemos para acá es de MI entonces el momento de esta partícula va a ser PI está bien entonces esto es lo que me hace falta otra vez nos damos cuenta de que PI el momento es paralelo a su velocidad y sigue siendo paralelo perpendicular perdón este este vector a el vector posición ok como se ve esto bueno este plano que está acá es vertical y este que contiene rey y este plano que está acá que contiene PI son perpendiculares entre ellos recordamos entonces que PI es igual a MI por PI ok seguimos yo voy a establecer el producto vectorial entre la posición de la partícula I y su momentum para hacer esto lo que vamos a para lograr pues esto lo que vamos a hacer es trasladar PI de manera que coincida que coincidan los orígenes de RI y de PI entonces traslado PI para que coincida para acá fíjense se mantiene misma magnitud misma orientación mismo sentido pero ahora lo hemos hemos hecho coincidir los orígenes de estos dos vectores y recordamos entonces bueno ya en este caso que estamos estudiando este vector R su I es perpendicular a PI está bien eso es por cuestiones del sistema que estamos estudiando ok cuando yo multiplico vectorialmente R su I con PI me va a quedar un vector L su I que va a ser perpendicular a esos dos vectores si L su I es perpendicular simultáneamente a R su I y a P su I porque así está definido el producto vectorial está bien vamos a quitar este de aquí vamos a intentar ir quitando lo que no nos haga falta bien vamos a decir que el ángulo que forma R su I con el eje de rotación lo vamos a llamar teta otra vez acá en lugar de de la letra griega teta si he colocado aquí una letra la letra Q su I que sería el ángulo que forma el ángulo que estoy haciendo mención RI con P su I ya sabemos que el momento angular es perpendicular al a la posición de tal manera que de acá hasta acá hay pi medios y si este ángulo es teta sub I este ángulo de aquí sería pi medios menos teta sub I y quedaríamos acá de esta manera ahora yo quiero si recordamos lo que queríamos era encontrar la componente Z de el momento angular total momento angular total a lo largo del eje de rotación está bien entonces lo que vamos a hacer es ubicar la componente de esto que está acá y fíjense que si este ángulo es pi medios menos teta sub I entonces esta componente vamos a ubicar por ahí a L y Z esta componente sería igual a LI por el coseno de este ángulo este cateto de acá es adyacente a este ángulo entonces va a ser LI la magnitud por el coseno de este ángulo pi medios menos teta sub I pero que es igual a ese coseno de pi medios menos teta sub I es igual al seno de teta sub I entonces me queda para allá L sub I ok bueno vamos a hacer una cosa vamos a a desaparecer todo esto por acá con esto ya tenemos ya hemos encontrado como esto que está acá la componente Z de L sub I es igual a esta expresión de acá bien ok vamos a continuar esto vamos a quitar esto de acá porque ahora lo que quisiera es mostrar como la suma de los momentos angulares de las distintas partículas me da el momentum angular total y vamos a quitar todo esto de por acá en el momento vamos a hacerlo esto en la velocidad angular y vamos a dejar eso por allá la partícula I también la vamos a quitar de allí aquí está ok fíjense lo que sucede mientras la partícula está rotando según esta trayectoria también lo está haciendo LI este movimiento que está describiendo LI alrededor del eje de rotación LZ se llama movimiento de precesión está bien así se denomina y en general estamos viendo que LI no tiene ninguna orientación particular respecto a LI está bien vamos a quitar también esto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a suponer que tenemos también por simplicidad otro par de de partículas que ya le hemos encontrado sus momentos angulares y me ha dado algo como esto está bien entonces el momentum angular total sí de un sistema de partículas va a ser la suma de los momentos angulares de manera que yo para obtener el momentum angular total de este sistema las etiquetas han sido I, J y K tenemos que sumar esto ya sabemos que para sumar colocamos los vectores uno a continuación de otro y después trazamos un vector que va desde el origen del primer vector que aparece hasta el último y entonces tendríamos que trasladar aquí al vector LI LJ perdón a continuación de LI y LK lo trasladamos a continuación de LJ está bien vamos a hacer una cosa vamos a desaparecer estos dos vectores y me queda esto de acá y ahora el momentum angular total va a ser la suma de LI más LJ más LK es decir el vector que va desde este punto que es el origen que también es el origen del I hasta la flecha de LK y entonces L me va a quedar este vector y fíjense que como en general estos vectores no tienen ninguna orientación específica respecto a esto porque eso depende de cómo está distribuida el sistema entonces un momento acá vamos a quitar todo esto de por aquí para referirnos solamente a L entonces L el momentum angular del sistema va a estar precisando alrededor de la velocidad angular eso es lo que va a suceder es decir va a estar precisando alrededor de el eje de rotación vamos a colocar por aquí a la velocidad angular para hacer ver lo que estamos haciendo esto que está acá es decir el momentum angular total va a estar precisando alrededor de la velocidad angular ok ahí alguien se puede preguntar si si hubiera algún de hecho es una pregunta muy válida y que tiene una respuesta positiva es que si hay algún algún eje en particular para los sistemas según el cual digamos que tenemos un sistema cualquiera arbitrario entonces que se habrá algún eje de rotación para el cual esto no suceda la presión no suceda sino que esté a lo largo que esté L a lo largo del eje de rotación y la respuesta es positiva es posible que o es posible no todos los sistemas esos se encuentran que todos los sistemas de partículas que se estudien van a hacer tales que vamos a quitar aquí la velocidad angular acá y este también lo vamos a quitar y lo que les decía era que todos los sistemas de partículas que que se puedan estudiar van a tener al menos tres ejes asociados que se van a llamar que es costumbre llamarlo ejes principales de inercia según el cual cuando el cuerpo rota alrededor de ellos se satisface que el momentum angular si aquí llamado eje Ea porque son tres el momentum angular se alinea con la velocidad angular si por supuesto se alinea con el eje de rotación y de aquí entonces lo que vamos a tener que este momentum angular va a ser paralelo a la velocidad angular y va a estar dada la la expresión va a estar dada la igualdad entre esto y esto este va a ser proporcional a esto y se iguala a esto de acá esto entonces va a ser el momento de inercia que vamos a estudiarlo ahorita cuando estemos en la parte de la formulación matemática bien esto es cierto para un eje pero también se sabe que al menos los cuerpos tienen al menos tres ejes de rotación que son perpendiculares entre ellos de tal manera que se satisface la misma condición de que el momentum angular es paralelo a la velocidad angular ok aquí estarían los ejes aquí estarían los ejes de rotación si y cuando gira en torno a cualquiera de estos tres ejes que están acá que son los ejes principales de inercia la velocidad el momentum angular perdón se alinean con la velocidad angular que se esté con la que esté rotando está bien bueno vamos a a ver que más hay por acá bueno con eso me parece con eso podemos pasar al aspecto matemático fíjese ya nosotros hemos encontrado esta parte y por acá también vamos a voy a hacer aquí ok ri ok fíjense que l sub i ri cruz pi que es lo que decíamos por allá de manera que el módulo de li va a ser igual al módulo de ri por el módulo de pi por el seno del ángulo que forman ellos dos pero ri y pi son perpendiculares y como sabemos el seno de pi medios es igual a 1 tenemos entonces que li va a ser igual a ri por p sub i de tal manera que la componente zeta fíjense que acá va a ser li la componente zeta de li va a ser igual a li por el coseno del ángulo que forma pero ya sabemos que el ángulo que forma es pi medios menos teta sub i que es igual al seno de esto que está acá el coseno de pi medios menos teta sub i es igual al seno de pi medios 1 al seno de teta sub i ok ahí tenemos entonces li tiene esta expresión viene aquí hasta acá y entonces li me va a dar me va a dar esto ahora el radio si este radio el radio que veamos en la otra figura la parte donde se vea como tridimensional este radio va a ser igual a esta la magnitud de ri por el seno de zeta sub i y entonces lo que vamos a tener que esto que está acá por esto que por esto que está acá me va a dar justamente r sub i esta parte de acá y recordamos que p sub i es omega es la masa del momento la masa de la partícula y por su velocidad y recordando que para un movimiento circular la velocidad es igual a la velocidad angular cruz la posición entonces tenemos esta expresión recordamos que r r si forma un ángulo de teta sub i con omega con si con omega y con esto entonces vamos a venir para acá acá el ángulo que forman estos vectores vamos a llamarlo teta sub i de manera que ya tenemos esta parte que leí va a ser igual a esto que era lo primero que teníamos que es r sub i por el módulo de p sub i que resulta ser todo esto desde acá hasta acá bien y ahora otra vez identificamos esta parte con r sub i que es el radio de la de la circunferencia que se está describiendo y entonces bueno vamos me queda finalmente la expresión de que el iz va a ser igual a la masa de la partícula y por ri cuadrado por omega fíjense que esto que está acá además de ser el radio de la trayectoria es la distancia que separa a la partícula y del eje de rotación de esta manera podemos calcular este momento de esto la cantidad de esta de acá independientemente de que el cuerpo esté rotando o no está bien y ahora finalmente la expresión para el ez el momento la componente z del momento angular total en la suma de todas estas componentes y entonces me queda al sustituir el iz acá vemos que esta cantidad es lo que depende de ley de ahí pero y la omega es la misma la magnitud está acá es la misma para todos las partes para todas las partículas si entonces se hace la definición de que esta suma desde acá hasta acá la suma que tenemos aquí la llamamos momento de inercia si del sistema respecto al eje de rotación si que en este caso es llamamos e o z si de las dos maneras estamos llamando al eje de rotación de tal manera que el ez la componente del momento angular total del sistema va a ser igual ahí por omega está bien y en general esto que está acá el ez no es paralelo a el eje de rotación vamos a ver si aquí terminamos esto esta clase ok lo que les decía hace un momento era que todos los cuerpos tienen al menos tres ejes de rotación al menos tres según los cuales cuando el cuerpo gira en torno a ellos se satisface que la velocidad angular el momento angular se alinea con la velocidad angular y en ese caso se satisface que el momento angular total del sistema va a ser igual al momento de inercia del cuerpo respecto a ese eje por la velocidad angular fíjense que esta es una relación vectorial en tanto que esta otra es una relación entre las componentes de los vectores del vector una componente esto es la magnitud de la velocidad angular y esto es una componente de la del momento angular total ok ok finalmente para concluir esta parte lo que puedo decir es que la es común la forma de llamar a estos ejes según los cuales se satisface en esta relación son ejes principales de inercia y a los momentos de inercia asociados a esos ejes se le llaman momentos principales de inercia ¿está bien? bueno voy a hacer una cosa voy a colocar aquí las dos hojas que me han servido para esta clase durante unos momentos lo voy a dejar ahí por si acaso alguien quisiera copiar esta no esta si aquí tenemos esta vamos a colocarla aquí y me voy despidiendo hasta la siguiente clase entonces aquí tenemos entonces aquí tenemos esta parte vamos a dejar a colocarla digamos aquí este tamaño para que se vea bien y la uno o dos aquí un par de segundos unos minutos que le puedan dar pausa y lo mismo para acá le pueden dar pausa y copiar lo que consideren necesario bueno esto ha sido esta clase por ahora y nos vemos en la siguiente saludos